Muy bien, mis hermanos, después de esta clase pasada, viene el momento de su liberación. Por favor, quiero que estés tranquilo, relajado. Tome aire unas cinco veces. Respire profundo, con los ojos cerrados. El objetivo que busco aquí es que usted esté relajado, tranquilo. Usted va a ser libre ahora. No solamente usted, sino también su familia en el nombre de Jesucristo. Así que por favor, cierra los ojos ahí. Señor mi Dios, Santo de Israel, Jesucristo, tú vas a celebrar a estas personas que están aquí. Señor, colócame tu armadura y la espada, Señor, y entro aquí en tu nombre, Jesucristo, a liberar a mis hermanos. Espíritu Santo de Dios, siempre con nosotros acá, tú liberando aquí. Nos creemos con tu sangre, Jesucristo. Señor, te envía tus ángeles aquí. De hecho, aquí hay miles de ángeles donde estoy yo y también donde están cada uno de mis hermanos, Señor. Entramos aquí en batalla a liberar a la persona que está ahí, en el nombre de Jesucristo. Ojos cerrados, manténganse los ojos cerrados, no los abran. Escúcheme bien, Espíritu maligno. Le hablo en el nombre de Jesús a todo espíritu maligno, sea demonio, ángel caído, principado, gobernador, potestad, brujo o lo que sea. Escúcheme bien en el nombre de Jesús. Ustedes no tienen ningún derecho legal de estar ahí y ustedes lo saben muy bien. Ellos eran culpables, pero Jesucristo pagó un precio por su libertad y precio de sangre. Esas maldiciones que tienen ellos fueron quitadas porque Cristo se hizo maldición en la cruz. Porque escrito está, maldito es aquel que es colgado en el madero. Por lo tanto, ellos no son culpables de ninguna maldición de sus palabras o maldiciones internacionales. No tienen nada que ver ahí. Tampoco son culpables de ningún pecado porque Cristo con su sangre derramada en la cruz del Calvario quitó ese pecado porque sin derramamiento, porque escrito está, sin derramamiento de pecado no hay perdón de pecado. Cristo derramó su sangre, por lo tanto, estos no son culpables de nada, de nada. Y también si ustedes están por algún pacto, los papás se lo dedicaron o antepasados consagraron a un santo o a lo que sea, ese pacto también quedó anulado porque Cristo hizo un pacto de sangre con su cuerpo y sangre. Así que el único pacto que vale en estos hijos de Dios es el pacto de sangre de Jesús que es de bendición, de libertad, de sanidad. Por lo tanto, ese pacto demoniaco, de brujería, lo que sea, fue destruido, no tiene nada que ver. Así que demonios, usted no tiene ningún derecho legal en ellos. Y si están ustedes por alguna brujería, fueron enviados por brujería, esa brujería en el nombre de Jesús la destruyó, queda cancelada. Todo conjuro, todo rezo, palabra de maldición que lanzaron a esos brujos, satanistas, mazones, cualquiera lo que sea, iluminatis, fueron destruidos en el nombre de Jesucristo. Así que no tiene ningún derecho legal. Esos pactos o esas trampas que hicieron ahí, conjuros, son destruidas en el nombre de Jesús. También destruyó todo altar de quisería. Todos cordones, hilos, cordones de oro, plata, bronce, diamante o de colores o cualquier tipo de amarre queda destruido, cortado en el nombre de Jesús. Así que espíritus demoníacos, no tiene ningún derecho legal de estar ahí. Por lo tanto, hombre fuerte y lo que están ahí, recojan todas sus cosas que le trajeron a estas personas y se marchan de ahí de inmediato para dentro del abismo. Los coloco allá en jaulas, con cadenas, con candado y con llave. Nunca jamás salen de ahí. Fuera de ahí en el nombre de Jesús de inmediato. Fuera, fuera de ahí, fuera de ellos, de su esposa o esposo, de sus hijos, de sus nietos, de su casa, de su congregación, de su familia, de su negocio. Fuera de ahí, fuera, fuera de ahí. Fuera, los arranco, los desarraigo, los destierros y los envío para dentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesucristo. Fuera, fuera muerte, fuera destrucción, fuera diabetes, colesterol. Fuera de ahí, fuera miedo. Fuera, fuera de ahí, fuera. En el nombre de Jesucristo, fuera de ahí. En el nombre de Jesús, mando espadas. Ahora los arranco de la cabeza. Meto las espadas buscando demonios ahí. Los arranco de la cabeza. Y para el abismo, en el nombre de Jesús. Fuera enfermedad. Fuera sus ojos. Fuera sus oídos. Fuera su garganta. Fuera su cabeza. Fuera su cuello. Fuera su espalda. De sus huesos. Fuera su corazón. Fuera sus pechos, senos. Fuera su estómago. Fuera sus partes íntimas. Fuera su pierna. Fuera su rodilla. Fuera sus pies. De los brazos. De las manos. Fuera de ahí. No se queda ningún demonio ahí. Todo escondite. En el nombre de Jesús, lo destruyo. Que ha destruido. Y mando también espadas ahí. Buscando demonios. Y para el abismo. Fuera de ahí. Fuera. Fuera ira. Miseria. Pobreza. Fuera de ahí. Fuera. No tiene ningún derecho legal de estar ahí. Fuera de ahí. En el nombre de Jesucristo. Yo sé que hay demonios que se quedan escondidos ahí. Pero ¿saben qué? No tiene ningún derecho legal de estar ahí. Por lo tanto, fuera de ahí. En el nombre de Jesús. La sangre de Jesús clama justicia. Estos son libres ahora. Libres. Libres. En el nombre de Jesucristo. Libres. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera. En el nombre de Jesús. Los atos. Los encadenos. Y los envió para el abismo. En el nombre de Jesucristo. Fuera diabetes. Colesterol. Alta presión. Diabetes. Fuera de ahí. Fuera dolor. Fuera migraña. Fuera de ahí. No se queda ningún demonio ahí. Con su raíz demoniaca. Con sus huevecillos. Son enviados para el abismo. En el nombre de Jesucristo. Ahora todo se acabó. Son libres ahora. En el nombre de Jesús. Libres. Libres. Sanos. 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 Libres. En el nombre de Jesucristo. Libres. Y sanos. Todo se acabó ya. Todo se acabó ya. Todo se acabó ya. Sanos. Libres. Prosperados. Deudas canceladas. Puertas abiertas. Todo desbloqueado. En el nombre de Jesucristo. Todo desbloqueado. Desbloqueado. Su finanza. Su hogar. Su matrimonio. Su ministerio. Su llamado de parte de Dios. Desbloqueado. En el nombre de Jesucristo. Desbloqueado. 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 En el nombre de Jesús. Desbloqueado. Libres. 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 Cristo. Los hizo libres ahora. En el nombre de Jesús. Señor. Gracias Jesús. Por esta libertad. Te lo doy a mis hermanos. Mis hermanos. Ahora reciban todos ustedes. La llenura. Del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Llena a mis hermanos. Señor. Más y más. En poder a los medios. Que sigan estudiando. Aprendiendo. Guerra espiritual. Con Cristo libera. Con Cristo libera. Que se vuelvan liberadores. Que sean ellos. Tremendos. Guerreros. En el nombre de Jesús. Que den clases de liberación. Seminarios de liberación. En el nombre de Jesús. Que conquisten ahora. Mi Dios. Que conquiste. Mi Dios. Que tu reino. Se extienda. A través de ellos. Mi Dios. En tu nombre poderoso. Mi Jesucristo. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Mis hermanos. Son libres. Y sanos. En el nombre de Jesucristo. Todos a cabo ya. Aleluya. Mis hermanos. Pueden abrir los ojos. Denle gloria. Y gracias. A nuestro Señor. Jesucristo. Amén. Amén. Mi hermano. Gracias Jesús. Por libertad. Mis hermanos. Mi Dios. Gracias mi Rey. Porque yo sé que. Tú lo vas a usar a ellos. Grandemente Señor. Que sea tu voluntad. Que ellos. Sean liberados. Para que ellos. Ahora. Vayan. A entrenarse. En guerra espiritual. Y liberar. También. Amás. En tu nombre poderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano. Un aplauso. A Jesucristo. Y continúen. Por favor. Las otras clases. De. Guerra espiritual. Que están. En este curso. Que es para ustedes. Para ustedes. Gloria a Dios. Cristo. Vino. A libertar los cautivos. Y conoce la verdad. Y la verdad. Os hará libre. Ustedes han sido liberados. Ahora. Ustedes conocen la verdad. Ahora ustedes. Mis hermanos. Anda en victoria. Para honra. Y gloria de Jesús. Mis hermanos. Les hablo de nuevo. Su amigo. Roger Muñoz. Desde acá. De Seattle. De Estados Unidos. Para el mundo entero. Bye. Chao. Sigan estudiando. Y compartan también. Con sus amistades. Esta información. Compartan estos videos. Estas clases. Con todas. Sus amistades. Ya. Por todas partes. Bendiciones. Bye.